Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las TPR que estoy a visitar son mías Una dominicana que juega a bombón Yes, you don't, es lo que hay Pa' toda aquella, aquí se luzca Así decía, cuando empezaba y cuando cantaba Yo entretenía, acepto besarme que me gusta De ti, estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Baila, me, ay, 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 ay Baila, me gogo dan, brinca como taizan Me encaramos arriba de ti, te como como un flan La bola se me inflan, claro que se me inflan No quita A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Ey, ey, me tienes el bicho ansioso Ey, ey, quédate en cuatro Quédate en cuatro Pienso en el corona De qué sirve si no está a mi lado Por ti paso el día con el tabú Poniente al ser, poniente a ti Poniente al sitio, es una story Si quiere soltar, no quiere amarrarse Solo quiere Party, 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 party Pégate, 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 pégate Y tú te pegues y yo me voy a pegar Debe encantar Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Ey, yo, ponte en cuatro Chinaca, mami, ve No, 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 así no Ahí Así Mesa 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 que más aplauda Dime, mami, qué es lo que Tengo penes, dos, pato, estrés Vamos a hacer par de hue Vamos a hacer coxinaje Vamos a hacer coxinaje Cuando te buscas It's about damn time In a minute I'ma need a sentimental Man, a woman To pump me up Feeling fussy Walking in my Balenciases Trying to bring out the fabulous Cause I give a fuck Way too much I'ma need like two shots in my cup Wanna get Fumo, fumo Ella sale y puerrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro, pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y, 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 y la trabajo bien I have rapped in a program I did a Weird Weekends episode about rap Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle It folds I'd like to see you wiggle wiggle For sure And make you wanna dribble dribble You know Rattin' in my Fiat Let's go DJ, that's cool Y, y o, y, y y y y y y, y y r I, y y y, y y y y y y y y Y si nos ven si ven que el disco vende con suerte y sin un duende fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruza correte como el duco no le meten Pulo tengo un montón, cripeo Se pone perra para el perreo No son cuatro gente pero lo van a prender A toda mi gata la voy a hacer prender Mientras va al party subo un video Se pone perra para el perreo No son cuatro gente Y a partir de este momento Chica fresa le gusta a Disney Maneja un mini Rompe las redes cuando se pone bikini Solo el beat no fuma Philly Ella es mi city, me contesta cuando quiero Dicen que es muy mili-pili Me invito para Aires Slide me, you trick me, you shit me You broke up my heart I forgot you And now that I'm happy You want me to come back In my life I work hard every day To become In what could never be Now I wake up Grateful every morning With those who always held me The blackest eyes I ever saw The warmest arms that hold me close I wanna wake up beside you Spend the night just hanging you I will keep the memories in my soul I want someone to hold me tight To kiss away all my fears in the night I want something that is real I don't want no It's my dream It's better lonely Than your love